Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdón, Luisa, Hugo. Estamos acá desde un sector bastante concurrido, sobre todo por motocicletas. Motocicletas y vehículos, estamos en un tramo de la vía perimetral en donde la Policía Nacional lleva adelante un operativo de control encaminado principalmente a la seguridad de la ciudadanía. ¿Y por qué? Eso debido a que en este sector se reportan a diario hechos delictivos producidos por personas a bordo de motocicletas. Y bueno, pues hasta ahora, como podemos ver, son las motos las que son eje principal de este control que está llevando a cabo la Policía Nacional y que cuenta con el apoyo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y fíjense que a esta hora de la mañana, estas personas, bueno, salen a sus lugares de trabajo, salen incluso por aquí hay también personas con niños, con... a dejarlos a los planteles educativos. Y claro, no está de más que también a esta hora de la mañana se pueda hacer este tipo de controles porque también, hay que decirlo desafortunadamente, ciertos asaltos o hechos delictivos se cometen a estas horas precisamente aprovechando los descuidos de las personas que van a los trabajos, de gente que va transeúntes, que tratan desesperadamente de coger los transportes públicos y entonces no están como que muy pendientes posiblemente de lo que pasa en su entorno y aprovechan para robar carteras, billeteras, celulares, etc. a las personas que están esperando buses a lo largo de la vía perimetral. Entonces, aquí hay un señor que parece que está bastante alterado. Señor, buenos días, ¿qué le ocurre? Que me están haciendo una citación por no cargar licencia, pero no cargo la licencia porque me robaron todos mis papeles. ¿Cuándo le robaron? No tengo dinero, ya hace como unos dos o tres meses, y no tengo dinero. ¿Tres meses? Sí, como unos dos meses, más o menos. Pero, señor, es mucho. No, 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 no tengo dinero, no es mucho. Tengo cinco niños que mantener y realmente útiles, escolares y demás. A mí no me deja ni un centavo para sacar de nuevo mi licencia. Yo lo veo totalmente como un atropello, porque sí. O sea, cuando viene un delincuente a robarte, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que entrarle a golpe, dejarte matar o que te tiren al piso? No, pues, señor, las cosas no son así. Si ahorita no tengo dinero, le estoy enseñando, le estoy diciendo el por qué no le he sacado, porque no tengo dinero. Tengo niños, útiles escolares y demás, y no he tenido dinero para sacar. Señor, mire, con todo respeto, ¿no? Es mi manera de pensar, espero que no se moleste, pero si a mí me roban, yo a lo mejor recurro a alguien y le pido prestado para sacar eso, porque usted anda en moto y tiene que cargar su licencia. Y también la licencia, mi amigo, no cuesta doscientos ni trescientos dólares. Yo no tengo dinero, señor, no tengo ni diez ahorita. Bueno, le juro, yo a veces no tengo dinero, pero recurro a alguien que me preste, y luego cuando tengo, le pago. Pero, desafortunadamente, es un requisito el cargar la licencia. Así que con nosotros está... Buenos días. ¿Cómo está? Cuéntanos un poquito, teniente, acerca de este operativo, que se está desplegando aquí en esta zona, que es bastante complicada. Sí, al momento estamos dando, estamos realizando un operativo conjunto con personal de la CTE. Como usted lo ve, porque la gente a veces desconoce de las leyes, porque la gente cree que puede estar al margen de la ley normalmente, y está bien. Entonces, lastimosamente, las leyes están para respetarlas. Nosotros lo que estamos haciendo simplemente es prevalecer lo que es la ley, que es lo más importante que tenemos aquí en nuestro país. Como usted ve, estamos personal de la Policía Nacional, personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Estamos realizando el operativo desde horas de la mañana para precauterar la integridad de las personas con la presencia policial y, a su vez, verificar documentos y lo que es la situación legal. Algo muy importante, y eso yo estaba nombrando más temprano, hace unos minutos, que las personas cuando, por ejemplo, están esperando bus o transporte a lo largo de esta avenida, a veces en la mañana como que andamos un poco descuidados, como que estamos pensando en otra cosa, en embarcarnos al bus, y no cuidamos nuestras pertenencias, por eso que aprovechan ciertas personas para los carteristas o los lanzas, los que les dicen, para robar a las señoras, a los señores. Hay que estar muy pendientes a esas horas de la mañana porque algunos delincuentes aprovechan esa desesperación. Según lo que dice datos estadísticos de lo que es el área de operaciones del Distrito Pascuales, sí hay delitos a esa hora. Es por eso que el personal policial, desde esa hora, se encuentra patrullando en ese sector, se encuentra estacionada una unidad móvil en ese sector. Como usted puede verificar, la unidad móvil pasa aquí todas las 24 horas del día parqueada. Y cualquier situación que puede darse a la hora de la mañana, en el transcurso del día, porque hablamos de que ese es uno de los lugares más conflictivos del Distrito Pascuales. Muchísimas gracias, teniente. Hay que estar pendientes. Y si se ve algo sospechoso, llamar a la policía, al EQ911. Si yo estoy parado aquí esperando el bus y veo que hay una gente sospechosa por ahí a bordo de una moto o de un vehículo o de un auto, llamo por mi celular al EQ911 llamada gratuita y lo reporto. Porque si a lo mejor, Hugo, Luisa, no me está afectando a mí o no me amenaza a mí, metros más atrás o más adelante, si puede amenazar a otras personas. Hagamos ciudadanía, hagamos autoprotección, porque también es muy importante. Y por si acaso, para concluir, Hugo, Luisa, no tomemos el ejemplo del señor de hace unos minutos, porque me acaban de escribir en Twitter, respaldándolo al señor, dice, pero si no tiene dinero, desafortunadamente, Hugo, Luisa, pues hay que ver la manera de conseguirlo, porque es un documento necesario, sobre todo para ellos, que andan a bordo de una motocicleta como instrumento, herramienta de trabajo. A lo mejor para mí no lo es, pero para ellos, sí. Mira, Enrique, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque si tú trabajas de chofer, o a través de la moto, tú trabajas con ese que es tu instrumento de trabajo, como tú bien lo señalas, pasa a ser prioridad para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque él dice que tiene cinco hijos que mantener. ¿Cómo los mantienes? Con el trabajo. ¿Por medio de qué trabajas? Por la moto, pues. Así es. Entonces la moto pasa a ser prioridad también como si fuera un hijo más de él. Y él sabe, y todos sabemos, Luisa, discúlpame que te interrumpa, que la licencia es condición sin ecuanón para poder conducir. Claro que sí. Nosotros nos ponemos en los zapatos del caballero, entendemos su difícil situación, pobre trabajador, tiene cinco hijos más una esposa que mantener. Así es. Nosotros también, somos gente que trabajamos y tenemos que salir a buscar el pan de cada día. Pero eso no nos da patente de corso, ¿verdad? Para pretender conducir sin nuestra documentación en regla, porque eso dice también de nuestra honorabilidad. Claro. Claro que sí. Pero ¿sabe qué? Otra cosa. Todos los que tengan hijos, que no tengan licencia. Imagínate, porque no tienes para sacarla. No tienes para sacarla. Y que anden manejando sin licencia. O sea, el señor, insisto, un hombre trabajador, humilde y todo. Y se lo ve un hombre serio, decente. Y él dice, tengo cinco hijos. Pero es un poquito equivocado. Sí, pero quizá equivocado, atropello. Atropello es el que él está cometiendo con la comunidad. Además, que no es que le robaron esta madrugada, pues. Le robaron hace dos o tres meses. Tres meses, dice que hace tres meses. Entonces, pudo tranquilamente haber buscado la manera de reunir el dinero, de prestarlo. ¿Cuánto cuesta la licencia? Le sacaron un presupuesto aparte para poder ratificar su licencia. ¿Cuánto cuesta la licencia? Ustedes que conducen y tienen licencia, yo no tengo licencia. ¿Cuánto cuesta? ¿50 dólares? Ahí ya, rapidito, pregúntale a un oficial. A ver si sabe el oficial de tránsito. Cuando es renovación, cuando la vas a sacar por primera vez. Pero ese es más o menos el... Pregúntale, Enrique, rapidito, al señor vigilante que está atrás tuyo. A ver si ellos saben. A ver si tenemos una idea clara. A ver si tenemos una idea clara para no pensar en seco. No hablar en el aire. Y no hablar en el aire. Yo creo que es 40 o 50 dólares, más o menos. En el caso del caballero, sería renovación. Voy a preguntarle a ver si sabe. A ver si sabe. Disculpe. Renovar la licencia, ¿tiene idea de cuánto cuesta el costo? Depende de la licencia. La Sportman. La para moto, para moto. 60 dólares. 60 dólares. Para moto, para moto 60 dólares. 60, es lo mismo. Es lo mismo, ¿viste? Entonces, en tres meses... A ver, pero Hugo, el señor, el señor también labora en una empresa. Yo creo que si se hubiera sincerado con su patrón... Exactamente, te das cuenta. ...que por favor le presten, podía pagarlo a 60 dólares a tres meses. A más de tres meses quizá el patrón de él o el jefe de él le diga, ¿sabes qué? Te voy a dar a seis meses, dame 10 dólares... Descuéntele 10 dólares simonales porque él gana poco. Por supuesto. Pero tampoco es eso de que el señor anda así porque él dice que es un atropello. Y no es un atropello. Y que qué pena, y que qué pena. Con todo respeto, insisto. Yo creo que el señor, insisto, un hombre decente, trabajador, esforzado, se lo ve que se desespera por su familia, pero él tiene que pensar que a su familia la mantiene de su trabajo y su trabajo aparentemente está basado en la moto. Entonces se convierte en prioridad. Por supuesto, es parte de su vida. Indirectamente se convierte en prioridad. Es su movilización. Es su movilización, es su forma de trabajar. Es su documento en regla. Entonces los señores que lo están apoyando, también que reaccionen. ¿Qué pasa si a quienes lo están apoyando, a un hijo, a la mamá de ellos, a la abuelita, a la hermana, la atropella a un hombre sin licencia? Yo quiero saber cuál sería la respuesta de él. Nada más. Nada más. Y más adelante volveremos a conversar contigo, Enrique.